En el noroeste de Arabia Saudí surge un proyecto sin precedentes, The Line. Se trata de una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo con una superficie tres veces la de Chipre, cerca de 26.500 kilómetros cuadrados. Esta nueva ciudad lineal y área económico-tecnológica de vanguardia en todos los ámbitos tiene una misión clara. Diversificar la economía saudita más allá del petróleo y competir con los centros urbanos de Dubái, Abu Dhabi y Doha. Una propuesta estratégica que no solo reposiciona a Arabia Saudí en el Mar Rojo, sino que también fortalece lazos con Egipto, Jordania e Israel. The Line se presenta como una ciudad especial, con leyes y costumbres propias, permitiendo atraer inversiones extranjeras y ser un espacio de libre mercado. El objetivo es claro, impulsar sectores como energía, movilidad, biotecnología y más para generar 100.000 millones de dólares anuales. NEOM es uno de los proyectos más ambiciosos que se ha enfrentado la sociedad del siglo XXI. Hablamos de una revolución no solo a nivel arquitectónico, sino también a nivel de sociedad. De hecho, consideran crear la primera sociedad cognitiva del mundo y un hub tecnológico de vida que permita generar las ideas que permitan una revolución del futuro, una nueva revolución industrial. Este concepto, hablamos de una ciudad en medio de Arabia Saudí de 170 kilómetros de largo, que con el objetivo de ser el mínimo impacto medioambiental, se ha definido como una línea que no va a tener una gran amplitud, pero sí va a ser un lugar en el que podrá conectarse y orientarse las relaciones en un rango de 10 kilómetros. Fuera de esta línea no habrá nada, un desierto. Por eso, desde su construcción, actualmente en una fase de movimiento de tierra, todo lo que es la ingeniería de construcción, lo que se llama la eficiencia de los sitios de desarrollo, tiene que tener un alto certificado y monitoreo de la sostenibilidad. Y ahí es donde Libelium juega un valor clave. La tecnología de Libelium ha aceptado el reto de NEOM para poder desplegar sensores de monitoreo de calidad del aire, polvo y aspectos meteorológicos, como es la dirección del viento, para entender y parametrizar en todo momento el impacto del movimiento de tierra y de las construcciones sobre el desarrollo de la línea y también del proyecto complementario Oxagon, que es el puerto de NEOM. Hablamos una tecnología que a día de hoy funciona 100% con placas solares, con tormentas de arena, en el que tenemos que atender y dar una solución que monitoree 24 o 7 datos en las condiciones más extremas y soluciones que a día de hoy no existían en el mercado y por eso Libelium adaptó el producto a este nuevo reto y ha conseguido desplegarlo y certificarlo como una de las soluciones preferentes para NEOM y Site Efficiency dentro de las construcciones. El segundo reto era la ciberseguridad. Hablamos de un entorno fuera de la Unión Europea, hablamos de Arabia Saudí y uno de los retos que nos exigieron fue desplegar toda nuestra plataforma Iris 360 basada en Fireware, de recolección de datos y de modelo de gemelo digital para monitoreo y comprensión de la propagación en local. Lo pudimos hacer, desplegamos en el Telco Cloud, en la cloud local y pudimos ofrecer y ofrecemos a día de hoy una solución totalmente on-premise con todas las capacidades que tiene Libelium sin ningún aspecto que pueda generar ningún tipo de riesgo de privacidad. Y eso es clave porque además se ha monitorizado y verificado que todo el código y toda la plataforma ha pasado una serie de assessment para poder ser desplegada y estamos muy satisfechos de, aparte de en España tener el escamo nacional de seguridad alto, lo cual ya nos daba grandes garantías, poder tener esta segunda auditoría por una entidad externa y poder llegar a este despliegue. El tercer lugar es la extensibilidad. Además de los sensores de Libelium, nos estamos integrando con datos de drones, datos de otras tecnologías que complementan a la información hiperlocal de Libelium para tener una foto completa del ecosistema. Y algo que nos gusta desde Libelium es integrar datos, crear ecosistema y extender nuestra parte de valor con el valor de otras compañías y el valor de otras fuentes. Y ahí también es una de las grandes características que este proyecto nos ha permitido evolucionar y crecer. Y el último punto, y creo que es una de las claves, es todo lo relacionado con calidad de los datos. Estamos hablando de un entorno donde todos los equipos están continuamente siendo monitorizados por sistemas y por expertos medioambientales, una gran unidad de Neon Environment, donde nos permite monitorizar, hacer reporting, hacer un monitoreo continuo y validación de los datos que estamos obteniendo. Por lo cual es, de nuevo, una de las características que pese a estar en condiciones extremas, nuestros sistemas patentados de activación de flujos de aire, minimización de humedad, etc., nos han dado la mejor calidad del dato en un entorno altamente retador como era Neon. En Arabia Saudí lo que están haciendo ahora mismo es una Smart City. Probablemente la Smart City más avanzada y bien diseñada que se está haciendo a día de hoy. Porque si lo piensas, casi todo el concepto de Smart City cuando llega al mundo ya existe en las ciudades. En este caso han empezado a crear la Smart City desde cero. Ahí es clave porque, claro, una Smart City no empieza cuando ya está creada y empiezas a añadir la parametrización y diferentes servicios. Sí, por supuesto. Pero una Smart City también empieza desde su construcción. ¿Cómo? Por ejemplo, utilizando materiales inteligentes o, en este caso, como nosotros lo estamos haciendo allí, es aportando una tecnología que permite, en este caso, proteger a los trabajadores. Porque, en este caso, lo que quieren hacer en este principio de monitorización es proteger la salud de los trabajadores que están allí. Ya que allí hay grandes niveles de temperatura y, además, muchas etapas o muchos factores de polvo que pueden causar problemas de la salud a los trabajadores que están allí presentes. Los dispositivos que hemos desplegado allí parten de ser unos dispositivos de alta robustez, con una fabricación con encasulado de aluminio y un alto grado de protección, IP67. Además, corren con un sistema operativo FreeRet2. La magia que aplicamos en Libelium no es que cogemos el dato directamente que ofrece el sensor y se lo damos al cliente, sino que ese dato lo procesamos. Lo procesamos con todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de estos años. Estos datos son recogidos por los dispositivos, son enviados a la cloud de Libelium y en la cloud de Libelium son procesados. Existen diferentes algoritmos que realizan ajustes y aumentan la precisión de los datos y, posteriormente, estos datos ya procesados son los que se ofrecen al cliente. De manera que el cliente asegura que los datos que llegan a ellos son datos que están validados, procesados, para que no sean datos erróneos que puedan producir decisiones erróneas en el campo. En este caso, el proyecto Árabe y sus condiciones extremas suponen un desafío que hace indispensable contar con un partner con amplia experiencia en el sector y unos dispositivos que aporten la fiabilidad necesaria para conseguir los resultados esperados. Y ahí es donde entramos nosotros. Somos una gran empresa consolidada en el sector del IOT que desde 2006 ha estado en constante evolución debido a las altas exigencias que conlleva un cambio permanente para la adaptación a la sociedad y los retos que se plantean. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ayudar a nuestros clientes a conseguir llegar a cabo la transformación digital, tanto en industria como en las ciudades inteligentes, para convertirlas en más competitivas, sostenibles y autocratizadas. Y en la actualidad podemos decir que lo estamos consiguiendo, ya que vendemos en más de 150 países y en el último año hemos podido dar solución a más de 465 clientes en todo el mundo para llevar a cabo sus proyectos, entre los que destacan Agri-Food, Smart Cities o Smart Packing. Además, debido a nuestra calidad, Libelium ha sido invitada a ser una de las empresas de la Knowledge Community de la National Cyber Security Authority de Arabia Saudí, liderada por NEOM, para garantizar el desarrollo de soluciones Smart City con alta escalabilidad y ciberseguridad. Para un proyecto de esta magnitud, la tecnología y la innovación son esenciales. Libelium, con su experiencia multinacional de más de 16 años en soluciones IoT, es el socio tecnológico elegido para esta tarea monumental. The Line representa el futuro de la urbanización y, junto con Libelium, este futuro se está convirtiendo en realidad ahora mismo. Behind the Change. Beyond the Challenge. El Estado de la Ciudad 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 de la Ciud